Bueno, bienvenidos a un nuevo segmento de Al Tablero con los Jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del Departamento de Boyacá con un solo objetivo, candidato a ser democracia. Bienvenido. Camilo, buenas tardes. Un saludo muy especial para todas las personas que nos sintonizan el día de hoy y a ustedes un agradecimiento muy especial por la invitación. Ingeniero, usted es una persona con una gran vocación de servicio, con un sentido humanista que lo caracteriza y más de 5.000 personas en OPSA lo confirman que le han dado un coaval por firmas. ¿Qué decirle y cómo explicar ese plan de gobierno bien estructurado que ha venido gustando ante la opinión pública de sus conciudadanos? Sí, Cami. Primero que todo agradecerle a las personas que hicieron posible que nosotros tuviéramos el aval de Somos NOPSA. Más de 5.000 personas nos brindaron su apoyo. Nosotros cuando estuvimos recolectando las firmas, que lo hice personalmente, por cada uno de los sectores del municipio, también íbamos identificando necesidades. ¿Para qué? Para nosotros poder hacer un plan ejecutable, un plan real y un plan que le sirviera a todas las personas. Lo que nosotros identificamos y por donde nosotros fuimos fueron por dos principios. Primero, las personas. Y segundo, el territorio, que es lo que nosotros necesitamos desarrollar. Enseguida nosotros nos encargamos de identificar y de sacar cinco ejes fundamentales, que es la equidad, innovación, turismo, desarrollo y la sostenibilidad. Cami Locas, eres una persona que conoce su territorio. Recordemos que aquel que no conoce su territorio no está llamado a gobernar. Exactamente. Son algunas cosas que yo no comparto. Si nosotros como candidato no conocemos las personas, no conocemos los sectores, no conocemos las necesidades, pues muy difícilmente vamos a gobernar de la mejor manera. Candidato, ¿cuál es estrategia para mejorar la calidad ambiental y el ecoturismo en su municipio? Fernando, claro que sí. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que pensar en el futuro también de nuestros hijos. Queremos nosotros, en cada uno de los proyectos que tengamos en el municipio, empezar a implementar energías alternativas, energías limpias. En cuanto al ecoturismo, es algo que nosotros queremos fortalecer en el municipio. Tenemos una capacidad enorme. La gente está viniendo de muchos sectores. Estamos a dos horas de Bogotá. A ellos les gusta traer su cicla, ir a montar y disfrutar de los diferentes paisajes que tenemos en el municipio de Nobsa. Nosotros sabemos que acá hay muchas especies. Queremos hacer un estudio y disparar el avistamiento para que la gente venga y pueda tomar sus fotografías, pueda tener un fin de semana agradable, puedan irse a caminar, puedan coger sus ciclas y montar por los diferentes sectores que tenemos unos bellos paisajes. Quiero hacerle la invitación a todas las personas, no solo del país, sino del mundo, para que vengan a disfrutar, a conocer nuestros hermosos paisajes y nuestro hermoso municipio de Nobsa. Grandes escenarios deportivos. Un gran reto para la administración y un gran anhelo para los deportistas noxanos. Señor candidato, ¿cómo le va a cumplir usted a los deportistas de Nobsa? Daniel, ¿cómo no? El deporte para nosotros es algo muy importante. Tenemos escenarios deportivos suficientes, pero podemos implementar aún más escenarios. Debemos mejorar los que ya tenemos, pero también queremos nosotros traer ligas en todos los deportes, no simplemente fútbol, baloncesto, voleibol. También sabemos que acá tenemos mucho talento en BMX, en ciclismo. Queremos darle la oportunidad a ellos y queremos nosotros identificar estos talentos desde los niños más pequeñitos, para nosotros poderle dar a ellos tanto los espacios como las ayudas que cada uno de ellos nos soliciten. Puedan salir del municipio, puedan salir del departamento. Nosotros queremos que estas personas que se quieren dedicar, que tienen el talento y la disciplina, se puedan dedicar y tengan el deporte como un estilo de vida. Queremos tener acá profesionales. ¿Por qué no soñar con un Messi? ¿Por qué no soñar con un Neymar? Los podemos tener acá. Necesitamos darle los espacios y las ayudas que ellos necesitan. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Carlos Amaya. Incansable. Iván Duque. Innovador. Gustavo Puentes. Amigo. Alfredo Niño. Empresario. Y Ramiro Barragán. Gobernador. Bueno, y hasta acá llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la alcaldía de NOPSA por el movimiento cívico y deportivo Somos NOPSA, Camilo Cáceres. Candidato, solo queda agradecerle y desearle muchos éxitos en esa correría por la capital industrial y artesanal de Colombia y decirle que aquí están las puertas abiertas para los candidatos como usted, jóvenes. Camilo, muchas gracias. Agradecerles a todo el grupo por la invitación y enviarle un mensaje a todos los jóvenes que este 27 de octubre nos acompañen a cambiar la historia de los municipios, a cambiar la historia de nuestro país.